Se rey es mi mayor sueño y ahora tengo la gente y lo voy a conseguir, caminando lentamente. Cuando Uribe gobernaba, era el mejor presidente, pero ahora con santos panos, caminando lentamente. Me encuentro con uno de los finalistas del Festival de la Trova, él es Cuervo. ¿Cómo fue esta experiencia de estar ahí delante de tanta gente? Bueno, la experiencia yo la había vivido el año pasado, ocupé el tercer lugar, este año ocupé el segundo. Y yo sabe, pero aunque ya la vivo, es una experiencia nueva, es una adrenalina renovada que lo carcome uno por dentro, pero lo hace llenar de alegría y más amor por esto. Yo le pregunto, ¿de dónde sale tanta imaginación para un trovador sacar en tanto tiempo tantas trovas? Yo creo que sale del alma, sale de la sangre, sale de la pasión con que usted interprete sus trovas, sale del placer de ver, aplaudir una ciudad entera cada vez que uno abre la boca y ahí salen las trovas. ¿Hace cuánto está dedicado a esto de la trova? Hace tres años. Bueno, entonces no nos podemos ir sin que nos dé alguna trova con la palabra 0x3. ¿Listo? A ver, aunque hoy ocupe el segundo, gracias a Dios no fue el tres, la espinas por el primero y aún así 0x3. Bueno, para toda la gente de Ibagué me encuentro con el rey nacional de la trova, Dinamita. Mateo Jiménez, bienvenido a 0x3 de Ibagué. Bueno, quiero enviar un saludo a toda la gente de Ibagué y estoy muy contento de verlos acá. Bueno, ¿ganó? ¿Qué tal fue esa experiencia de ganar el Festival de la Trova? Bueno, es algo inolvidable, es algo bonito. Es una noche muy especial, bañada por agua, caída desde el cielo, pero con la energía de toda mi gente. Bueno, ¿qué tal? Yo también siempre tengo la pregunta, ¿de dónde sale tanta imaginación para ustedes los trovadores para sacar y sacar temas y sacar temas para durar tanto tiempo en la tarima? Bueno, realmente todo se basa en la práctica, la práctica hacia el maestro definitivamente. Y esto de la trova también tiene un poco de inspiración, un poco de momento, diría yo mucho. Pero obviamente la práctica, el kilometraje, las horas de vuelo, que llamo yo, son importantes. El hecho de gustarle las letras, de gustarle los libros, de estar enterado, de ver noticias, todo eso hace parte de todo un bagaje completo que lo va llenando a uno de esa seguridad para llegar a una tarima. ¿Hace cuánto tiempo Dinamita practica la trova y ensaya y ensaya y ensaya? Hace mucho tiempo, hace ya, inicié en octubre de 2006, fueron unos trovadores a mi colegio, al colegio Calasans. Ahí fue cuando inicié, viéndolos a ellos, me picó el bichito de la trova, pregunté, di con unos amigos trovadores y ahí inicié. Sabemos que en este festival son diferentes las secciones por las que ustedes tienen que concursar. ¿Cuál es la que más le da miedo a Dinamita o que dice, uy, esta es un poquito más difícil que todas? Bueno, este festival se ha caracterizado por traer cosas nuevas, por traer nuevas facetas de la trova. La imagen me parece excelente, de pronto en el pie forzado o en el ratoneo. Bueno, en el pie forzado, obviamente, porque hay que terminar siempre en una misma rima, es un poco complejo, es un poco exigente. El ratoneo porque es una trova entre los dos, es armar una idea convincente, coherente entre dos. Entonces, tanto iniciando como terminando, hay que estar muy concentrado y compenetrado con el compañero de turno para poder sacar una buena prueba. No lo podemos dejar ir sin que nos haga una trova con el nombre de nuestro programa Cero X3. Entonces, la dejo aquí en las cámaras de Cero X3 para que nos deje su trova. Un saludo a Cero X3, que es la muestra y es la seña de entregarle lo mejor a la gente ivaguereña.